Una información que ha golpeado a la familia, el círculo cercano del pequeño Tomás. Nosotros estamos acá en el sector Caripilún, en el exterior de su domicilio. Hasta acá, hace pocos minutos, llegó su madre, Estefanía Gutiérrez, quien durante la mañana de este día viernes, ella, hay que decirlo, se encuentra, lo ha dicho, así su abogado también, sus familiares con quienes hemos podido conversar fuera de cámara, está completamente destruida por esta información que se conoce durante la jornada del día de ayer, que se filtra a través de un medio de comunicación y que daría cuenta respecto de las conclusiones del informe final del servicio médico legal. Ella, se lo decía, llegó hasta hace pocos minutos, hasta acá, hasta este lugar, a eso de las 10 de la mañana, llegó un taxi hasta su domicilio, que la condujo hasta la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Arauco, en la comuna de Arauco. Ella justamente estuvo en ese lugar por aproximadamente dos horas, Tomás no ha emitido ningún tipo de declaración durante esta jornada, tampoco su madre, Elisa Martínez, es decir, la abuela del pequeño Tomás. Ellos se han mantenido en completo hermetismo, lo han dicho fuera de cámaras, hay mucho dolor, hay mucho impacto justamente por esta noticia. ¿Cuál? Justamente lo que tiene que ver con este informe del servicio médico legal, el informe final, que era precisamente uno de los documentos, es uno de los elementos de la investigación que más se esperaba por parte de la familia y también por parte de los intervinientes. Hay que recordar que el día miércoles ellos estuvieron reunidos, tanto la madre, la familia materna, la familia paterna, sus respectivos abogados, con la fiscal Marcela Cartagena, allá en Concepción, en las oficinas de la Fiscalía Regional del Biodío. Ahí se les hizo entrega de estos documentos, este set con siete informes, sin embargo, ahí no estaba este informe final del servicio médico legal. Es, si no, hasta el día de ayer, entonces, que se conoce, insistimos, en una información que no conoce de primera fuente ni los abogados, ni tampoco la familia, así lo han recalcado ellos, sino que se filtra a través de un medio de comunicación que entonces se daría a conocer, de acuerdo al acceso que ellos habrían tenido a este informe, de que la muerte del pequeño Tomás no habría sido producto de la participación de terceras personas directamente. Estamos hablando de que habría sido una muerte que se habría generado producto de la hipotermia, es decir, el efecto de las bajas temperaturas, y también de la inanición, es decir, la falta de alimentación, tanto alimentación sólida como alimentación líquida. Esto hay que decirlo que es un informe que solamente se conoce lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación. Los abogados han recalcado que ellos no han tenido, hasta el día de hoy al menos, acceso físico, material, a este informe, no lo han podido revisar al margen de lo que se ha conocido por esta información filtrada. Tampoco la familia, y es precisamente eso lo que los tiene impactados, dolidos, puesto que ellos se enteraron por la prensa, por los medios de comunicación, no fue a través de una comunicación formal y tampoco respetando los protocolos, es decir, hay un dolor y un impacto tanto por el fondo, el contenido, como también por la forma en que ellos se enteran. Se los decía, la familia materna acá en el sector de Caripilún, al menos durante el día de hoy, ha mantenido completo hermetismo, no han querido hablar con los medios de comunicación. Sí pudimos tener acceso a hablar con una tía paterna, Jocelyn, tía paterna del pequeño Tomás Bravo, que en todo caso quiso hablar, pero solamente vía telefónica. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar cuáles fueron sus impresiones luego de conocerse entonces esta dolorosa e impactante noticia para la familia del pequeño Tomás Bravo. La noticia me la ha tomado, la verdad, como un balde de agua fría, con pena, rabia, impotencia, esperar dos meses para enterrarnos por la prensa, que la causa de muerte posible sería de causas naturales. Entonces, afectados, la verdad, esperando que esto se solucione pronto, que se llegue a la verdad, que no se cierre el caso de mi sobrina, porque es imposible, es imposible que él haya caminado hasta allá solito, es imposible. Claro, ese es parte del dolor que hoy día expresa su familia luego de casi dos meses de investigación, y en este proceso ellos entonces se enteran de esta manera de lo que serían las conclusiones a las que habría arribado el servicio médico legal tras esta autopsia que se le realiza al cuerpo del pequeño Tomás Bravo. Insistimos, esta es una información que se filtra a través de un medio de comunicación, los abogados no han confirmado el contenido de este documento, puesto que ellos han insistido en que no han tenido acceso a este documento, a este informe final del servicio médico legal de manera física, es decir, que se les haya enviado y que hayan podido ellos entonces analizar este documento que es de tanta importancia entonces para la investigación que hoy día se está realizando. Hay dolor, pero también hay molestia de parte de los abogados, tenemos también dudas por la forma en que ocurre y sale a la luz pública el contenido de este informe de este organismo. Hablamos del servicio médico legal. ¿Qué es lo que dicen los abogados? Que claro, están también solicitando que esta situación se investigue. ¿Podrían ellos entonces, y así lo han dicho, solicitar que se realice una investigación para aclarar en qué circunstancias ocurre esta filtración y desde dónde se filtra este documento con el informe final del servicio médico legal? Nos descarta también que la fiscalía solicite también una indagación al respecto. Los quiero invitar a que pasemos justamente a revisar qué fue lo que pudimos hablar con los dos abogados intervinientes en esta causa. Yo creo que ninguna madre como Estefanía o ningún papá como Moisés merece recibir este tipo de información a través de la prensa. Ambos están muy, muy, muy afectados. Yo conversé largamente anoche con Moisés, hoy día en la mañana, hace un rato, más de una hora, estuve hablando con él, y está muy conmocionado porque la cantidad de dudas que esto le genera, si lo coloca, digamos, en concordancia con los otros antecedentes y hoy día entiende nada. Nosotros estamos convencidos que hay participación de terceros, eso no es novedad en este caso. Por eso aquí se van cometiendo errores y errores. Lo que pasó con el fiscal fue un apresionamiento, un sesgo de decir, ya aquí tengo solucionado este caso, y miren lo que pasó. Hoy día aparece una causa de muerte distinta a la imputada en la formalización. Entonces, por esa razón, hay que ser cauteloso. Y por otro lado, digamos, el médico legal dice, sin participación de terceros, ¿de qué está hablando? Si el servicio médico legal, en la revisión que hizo, quizás puede decir, y acotarlo ahí, pero hay participación de terceros sí o sí. Claro, el abogado Pedro Díaz hablaba respecto de lo que es una convicción hoy día, tanto en él como abogado, como también por parte de la familia materna del pequeño Toma Bravo, respecto de que aquí habría una participación de terceras personas. Si bien, este informe aclara de que, de acuerdo a esta información que se ha conocido a través de los medios de comunicación, de que la causa de muerte iría más bien por la hipotermia y por la falta de alimentación. Pese a ello, no está descartada que haya habido una participación de terceros en otra parte de esta causa. Recordemos que, en otro momento de este hecho que ocurre acá en el sector de Caripilún, recordemos que la familia siempre lo ha dicho y ellos, hasta el día de hoy, lo mantienen de que ellos están convencidos de que hubo participación de terceros, si bien no directamente en la muerte, como hoy día hace presumir este informe del médico legal, sí en un posible secuestro, así como lo han llamado ellos, o que algunas personas hayan mantenido, retenido al pequeño Tomás mientras se estaba desarrollando, recordemos, este enorme operativo de búsqueda que mantuvo acá cerca de 300 personas durante nueve días, buscando intensamente al pequeño Tomás acá en las cercanías entre el sector Caripilún y el sector Raqui. ¿Qué va a ocurrir durante los próximos días? De acuerdo a lo que han dicho los abogados intervinientes, ellos el próximo martes estarían citados por parte de la fiscal regional del Bío Bío en Concepción, justamente para sostener una reunión. El abogado Pedro Díaz entonces estaría junto con el abogado Cristian Echaís el próximo día martes, llegando hasta la fiscalía regional del Bío Bío para reunirse justamente con la fiscal regional quien hoy día está liderando esta causa. A partir del día martes también dijo el abogado Pedro Díaz, ellos ya estarían en condiciones de poder iniciar las pericias que ellos han solicitado, que ya solicitaron, y a las cuales se les dio curso por parte, fueron autorizadas por parte de la fiscalía del Bío Bío. Recordemos que hasta el día de hoy los abogados tenían plazo para poder solicitar diligencias, ya lo han hecho, tanto de la representación, tanto por parte del abogado que tiene la representación de la madre, como de parte de los abogados que tienen la representación del padre, es decir, de Moisés Bravo, ellos ya solicitaron diligencias, y estas comenzarían a realizarse ya desde la próxima semana, cuando se reúnan. Entonces acá ya lo han confirmado los abogados el próximo día martes, en una nueva cita que van a tener entonces con la fiscal regional, así lo han dicho al menos los abogados intervinientes, con la fiscal regional Marcela Cartagena, para sostener una nueva reunión. Entonces, luego de que se conociera esta información que ha golpeado entonces a la familia del pequeño Tomás Pese, a que insistimos, los abogados han recalcado que ellos todavía no han tenido acceso material a este informe final del servicio médico legal. Entonces, ¿qué daría cuenta respecto de las causas que llevaron a la muerte del pequeño Tomás Bravo? Sí, un caso que sigue causando tantos dolores. Felipe, ahora, puntualmente este informe, del que se conoce solamente esta filtración, ¿por qué todavía no llega a manos de los abogados o de la familia? ¿Se sabe algo al respecto? No se sabe, hay que decir también que nosotros hemos solicitado durante el día de hoy declaraciones, tanto al Ministerio Público de la región del Bío Bío como al servicio médico legal. Sin embargo, hasta esta hora, no han entregado declaraciones respecto de esta filtración que se conoce el día de ayer. Eso sí, esta situación, el hecho de que todavía no se les haya entregado y no les haya llegado a los abogados este informe final del servicio médico legal, tendría que ver con el hecho de que todos, tanto los abogados querellantes en esta causa como de parte de la Fiscalía, hoy día se tendría ya prácticamente la certeza y la convicción de solicitar una investigación para ver desde dónde se produce esta filtración. Entendemos que iría por ahí entonces la razón de por qué hoy día no se ha entregado vía correo electrónico, que justamente la manera en que se les hizo llegar los informes anteriores, hoy día no se les haya hecho llegar entonces este documento, este examen particular del servicio médico legal, puesto que hay hoy día la intención de solicitar entonces que se realice una indagación una investigación para poder esclarecer entonces en qué circunstancias y cómo es que entonces ocurre esta filtración, de dónde sucede y hacia dónde llega este documento o lo que haya llegado, puede ser también una fotografía de este documento, pero se busca hoy día, es también de interés de las partes, también poder aclarar en qué circunstancias ocurre esta filtración y que en el fondo deriva en que la familia no se entere mediante los mecanismos formales, es decir, los protocolares que tiene el Ministerio Público para hacer llegar estos documentos, lo vimos esta semana justamente, se hizo una reunión formal con los abogados y ahí se les hizo entrega de los documentos luego de esta cita que tienen con la fiscal Marcela Cartagena, que en este caso no ocurrió eso, un día después se conoce este informe por otros caminos y es entonces eso lo que genera el dolor, la molestia en la familia y también por supuesto la incomodidad en todos los intervinientes que hoy día están ya convencidos de solicitar entonces una investigación para que se pueda ver, si se puede aclarar entonces cómo ocurre esta situación. Sí, vamos a quedar atentos a este caso y ojalá que prontamente se pueda aclarar qué es lo que ocurrió con Tomás. Muchas gracias Felipe por este reporte, buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, el Ministerio de Salud presentó